¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Santa tierra Pachabamba, contigo pagamos la tierra para que haya una buena cosecha! ¡Suscríbete al canal!